Buenos días Panamá, buenos días. Hoy es, hoy es, hoy es después de largo rato, casi, caramba, como 17 días que tenía el carro en el taller. Pero gracias a Dios, Jehová reina y la tierra está llena de su gloria. Jehová está en su trono, permitió por su misericordia y su bondad que pudiésemos arreglar el carro. Era una situación de un driver de la computadora, el cual un técnico pudo cambiar el día de ayer gracias al mecánico Carlos. Pero seguimos acá, buenos días Panamá, buenos días a todos, manejando hacia la ciudad capital, con una leve llovizna, muy leve, muy leve. Es como, ahorita es como la 1, perdón, las 12 y 45 por el momento. El tráfico es, lógicamente, muy vago, muy diluido, casi no hay autos. Pero con todo de eso tengo tras mío tres carros, cuatro carros, un camión, aquí adelante uno a la derecha, otro. Siempre hay gente que maneja temprano, por diversas razones. Lo cierto es que el excelentísimo señor presidente de la República, José Raúl Molino, estuvo ayer en una reunión de concordia con otros mandatarios. Pero sobre todo abordando el tema de la migración ilegal en Darío. Un acto humanitario que Panamá está llevando adelante a un costo de 100 millones de dólares al año de su propio presupuesto. Está lloviendo más fuerte. Está entrando octubre. Octubre. Y hoy apenas es 26, creo, 26 de septiembre. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Está lloviendo, no fuerte, pero es una llovizna mediana. Pero parece que solamente era una nube porque ya está cesado. Así que seguimos adelante en el nombre poderoso de Jesús. Otra cosa importante es el diálogo por el seguro. Ya se están quedando de la metodología. Oiga, eso no es un diálogo. Eso es una exposición de motivos de cada una y de propuestas. No es un diálogo porque no se está llevando a cabo una conversación para llegar a un fin. Lo que está haciendo el presidente es que él está recibiendo las propuestas. Se están haciendo una media y esa media se la está presentando a él por día. De acuerdo a cada exposición. Para entonces tomar una especie como de eje transversal de todas las exposiciones y poder desarrollar una propuesta mixta que tenga puntos en común de parte de todas esas exposiciones. Esas propuestas, por ejemplo. ¿Qué se espera al final? ¿Que se va a aumentar la jubilación? Sí. Espero que no más de cinco años. Espero. Que se aumente la cuota abrero patronal. Sí, pero que más de 5% también esperamos que no. Y que se reduzca la mora quirúrgica. Eso no se va a hacer en un año. Por lo menos uno, dos o tres años. Y reducir quiere decir, no es que no haya, sino es que haya mucho menos mora quirúrgica. La verdad es que Panamá es uno de los países con un sistema de salud bastante irregular. No malo, pero bastante irregular. Es importante que el presidente, bueno, tengo entendido que todo eso va a pasar en octubre y parte de los días de noviembre para allá en el mes de diciembre, en sesiones extraordinarias, que la Asamblea Nacional pueda presentar, pueda recibir, perdón, ese anteproyecto de ley. Y para modificar la ley 51 y poder desarrollar la nueva temática, sobre todo del programa de invalidez, vejece y muerte, IBM, y beneficiar al país. Por el momento es todo. Está llovinando de nuevo, pero por un poquito. Se despide de usted, su amigo y servidor, el profesor Mario Augusto Rodríguez, diciéndole a todo Panamá, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Panamá, saludos.